La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, saben ustedes que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad un proyecto de fundación religiosa, no solo de la Fundación Futuro Cielo, la Fundación Futuro Cielo es un proyecto social. En las fundaciones religiosas tenemos los hermanos pobres de San Francisco, tenemos 20 años de existencia, tenemos ya la aprobación de nuestro alzobispo, una aprobación por 5 años de perimentum. Y nuestra espiritualidad franciscana, dentro del carisma franciscano, y dentro de ese carisma nuestra espiritualidad de fondo hermanos y hermanas es la filiación divina. Llegar a la conciencia plena de nuestra esencia, conciencia de la esencia es nuestra espiritualidad, conciencia de la esencia, nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Vivimos en el caliche, Villaduarte, la parte más deprimente, más pobre de ese barrio, Villaduarte. Ahí vivimos nosotros, si algún joven tiene esta inquietud, esta aspiración de consagrarse totalmente a Dios en el carisma del pobrello, aquí hay una puerta abierta. Hermanos pobres de San Francisco, también tenemos unas hermanas de clausura en la vega, es el primer monasterio, hermanos, hermanas, femenino, nativo. El primer monasterio de vida de clausura en la vega, hay 23 jóvenes de clausura, una clausura papal, se llaman hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara. Si hay alguna muchacha, ¿verdad? Mujer que desea consagrarse totalmente a Dios en una vida de clausura, contemplativa, ora, elabora el lema de la vida monástica de San Benito. Todos los contemplativos oran y trabajan. Allí tenemos una expresión femenina de vida de clausura, nacida, ¿verdad? En República Dominicana. Luego tenemos otra experiencia de fundación aquí en Santo Domingo, en Valiente, un barrio marginado. Yo digo que Valiente es como el campo de la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Allí hay mucha pobreza, un barrio grande, pero hay mucha pobreza, mucha pobreza. No sé, ¿hasta cuándo estaremos con tanta pobreza? Allí viven estas hermanas, hermanas pobres de San Francisco, del Santísimo Sacramento. Son seis hermanas que viven allí evangelizando, catequizando, promoviendo la adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Y finalmente hay un proyecto también de fundación, no de vida propiamente religiosa, atención las mujeres. Se llaman hermanas franciscanas del Inmaculado Corazón de María. Esto ha sido pensado para mujeres que se han casado, que han engendrado hijos e hijas, o bien que nunca se han casado. Y, por ejemplo, las que se han casado, han generado hijos e hijas, por supuesto que no tienen un esposo. Ya los hijos están grandes, independientes, y no tienen ya este compromiso de hijos y de esposos. Entonces hemos pensado en estas mujeres que vivan juntas. Repito, no son religiosas, porque son seglares consagradas, que tienen que salir a veces, un nieto enfermo, en fin. Son mujeres consagradas, sí, viven en pobreza, obediencia, castidad, y buscar la santidad, viviendo la espiritualidad de la filación divina. Tenemos una hermana que fue religiosa, se casó, engendró tres hijos, y está sola, y a sus hijos grandes, divorciada. Y ella inició este proyecto, vive en Asua, evangelizando también una vida muy pobre. Que las mujeres que están solas, bien que nunca se han casado, bien que se han casado, etcétera, etcétera. La condición es que no tengan ya compromiso, y quieran vivir juntas, buscando la santidad, promoviendo la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Y viviendo la espiritualidad de la filación divina. Y una misión nuestra, hermanos y hermanas, es, por ejemplo, fundar en Haití. Cuando estas comunidades vayan creciendo, fundar en Haití, hermanos y hermanas. Y llevar a Haití fundamentalmente la adoración perpetua, la adoración perpetua, hermanos y hermanas. La adoración, el poder de la iglesia, del pueblo de Dios, está en la oración. Está en la oración. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, recordarles hoy sábado, hermanos, esta urgencia del cenáculo. Y atención a los hermanos terciarios de la Tercera Orden de San Francisco. Una misión que queremos darle a los terciarios es que, en donde quiera, atención, hermanos terciarios, que haya una comunidad, en cualquier parroquia, que tomen la iniciativa del cenáculo. Todos los sábados, a las seis de la mañana, santísimo expuesto, y rezar el cenáculo. Hablen con el parroquio. No le va a decir que, no, padre, queremos la iglesia, que usted nos permita, todos los sábados, a las seis de la mañana, rezar el cenáculo. Si la misa a las siete, de seis a siete, rezan dos misterios, y después de la misa, dos misterios más. Pero hay que darse prisa, hermanos y hermanas. Hay que orar. Decimos siempre que la oración cristiana nunca es alienante. Nunca se puede decir, ¿qué tanta oración? El peligro es, ¿qué poca oración? Pero la oración, mientras más oración, mejor. Jesús no comenzó su ministerio público con 40 días de oración en ayuno. Decimos que Jesús oraba más o menos todos los días, tres horas, todos los días. Y de cuando en cuando, doce horas, pasaba la noche en la oración de Dios. Entonces, si queremos una iglesia viva, una iglesia profética, oremos, hermanos y hermanas. Lo terciario, por favor, que tomen todos los sábados el regreso del cenáculo, que eso sea abierto. Y no importa el número. Aunque viene poca gente, pero ¿cuántas personas había cuando Moisés hizo posible que Josué venciese a Amalek? Tres. Tal vez en el campo de batalla, cien hombres, pero en el otro campo de batalla, donde no había espadas, no había espadas, no había arcos, no había ningún instrumento de guerra, de batalla, sino tres hombres en oración. Esos tres, esos tres hombres en oración, uno con los brazos en alto y dos, sosteniendo los brazos, decidieron el curso de la guerra, hermanos y hermanas. Entendamos de una vez y para siempre, mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía Josué. El poder del pueblo de Dios. Y esto es importante, hermanos y hermanas, que entendamos el poder de la oración. Por ejemplo, tres ancianitas de 80 años cada una, que ejercen con devoción el Santo Rosario, el Santo Cenáculo, todos los sábados. Esas tres ancianitas ya tienen el poder de cambiar el curso de la historia. De cambiar el curso de un acontecimiento. Creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. Creamos en eso. La oración tiene el poder de trasladar una montaña. Entonces, a los terciarios, le pedimos, por favor, franciscano, hijo de San Francisco, que en sus parroquias inician, tomen esta iniciativa del Cenáculo, todos los sábados, juntamente con la Legión de María. Juntamente, y luego, junto con la Legión de María, yo digo que estos tres grupos tradicionales, los tres grupos tradicionales, es decir, más antiguos de la Iglesia Católica que tenemos hoy, los franciscanos, los franciscanos, la Legión de María, la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, y también los terciarios del Carmelo. Estos grupos tradicionales, es decir, de edad, que asuman, por ejemplo, estos, es una hora, un día, no son muchos en la Iglesia, pero el asunto no es ser mucho, sino el asunto es que los pocos sean como Moisés, Aarón y Hur, brazos en alto, que se unan, para tener, por ejemplo, un día completo de la adoración, un jueves, doce de la noche del jueves, a doce de la noche del jueves, veinticuatro horas, cuarenta y ocho personas, dos personas por cada hora, dos personas por cada hora. Y pidamos al Espíritu Santo, hermanos, hermanas, que nos dé esa gracia de comprender el poder de la oración. La oración tiene el poder de trasladar una montaña. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil. La oración tiene el poder de parar el movimiento de la tierra. Josué le dijo al sol, detente, y el sol se detuvo. Hermanos, hermanas, sabemos que se detuvo la madre tierra. La oración tiene todo el poder. No nos fijemos en el número, sino en la calidad, en la intensidad orante. Una oración tiene el poder, una sola persona, orando con fe, traslada a un monte, de un lugar a otro. Oremos, hermanos, hermanas, para cambiar el curso de la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amado, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Gracias por ver el video.